Lo que están haciendo estos postmodernos, estos de la Escuela de Frankfurt, los marxistas culturales, es pretender que el Estado se involucre en todos los ámbitos de la vida privada de las personas, porque como lo controlan ellos, o sea, la idea al final que tienen es dirigir completamente tu vida y evidentemente la familia va a ser un obstáculo a sus planes. El ser humano siempre, a ver, dentro del ser humano, yo siempre me fijo en los niños, me encanta, y además al tenerlos pequeños, para mí es una gran lección, es un aprendizaje constante el que hago de ellos, ¿no? Porque los niños son el ser humano más puro y más íntegro, ¿no? Es el ser humano en su esencia, luego ya se va pervirtiendo, les vas guiando o se va contaminando de los ideales de la sociedad, ¿no? Pero los niños, ¿cómo son? Son inquietos, siempre están preguntando, siempre quieren saber, siempre quieren descubrir, quieren palpar, investigan cómo desarrollar, aunque sea para hacer algún estropicio, ¿no? Eso, en algún momento, les educamos en dejar de ser así. En dejar de ser así, en dejar de preguntarse, en dejar de ser inquietos. Y un gran problema lo tenemos en la educación, porque, aunque la educación puede ser muy buena y muy positiva, no olvidemos que el sistema de educación no está hecho para crear librepensadores, ni personas que reflexionen y que quieran saber más. No, el sistema educativo está preparado para ideologizar en Estado y, en estos momentos, en la perversión más absoluta. Por eso, la libertad de cátedra, que antes decías que tenemos derecho, ¿en qué momentos se tiene derecho a la libertad de cátedra? En ninguno, en la etapa escolar, en ninguno, en ninguno, porque están limitados por el currículo que tienen que cumplir a rajatabla. Porque algunos padres, como yo, que llevamos a los hijos a colegios concertados, creemos que estamos un poco más a salvo. Y sí que es verdad que, en cierta medida, puedes estar más a salvo, porque pueden darlo de una forma más adecuada o más acorde a tus principios. Pero, no olvidemos que el currículo lo tiene que dar. Y no tienen esa libertad de cátedra para enseñarte lo que quieran. El primer círculo que tenemos, que es nuestro primer escudo contra todo, es la familia. Porque tú tienes un problema, te apoyas en la familia. Y, en cambio, lo que quieren hacer es atomizar a la sociedad, romper esos vínculos, para que seamos mucho más manipulables. Porque uno solo no puede librar una causa dura. Un grupo sí. Como siempre le he dicho, de la agenda globalista, la familia. Es lo que se participa, la familia. La unidad siempre ha sido la familia. No se consideraba el individuo. De hecho, el sujeto de derechos no era el individuo. En la mayor parte de los casos, en las sociedades, era el hogar. Las sociedades se distribuían en hogares. Se contaban por hogares. No se contaban ni por niños, ni por mujeres, ni por hombres. No, no. Eran hogares. Esa era la unidad. Y no solo, lo que dices, llevándolo un poquito más allá, el tema de la sociedad atomizada, que la familia te hace esta unidad. Es más, por un familiar, tú das la vida. Por un vecino, un poco menos. Y si encima no tienes ni unión, ni con los vecinos, ni con la familia, imagínate por quién vas a luchar. Cómo vas a tener causa común para defenderte de nadie. Es que en estos momentos no hay ni vecinos. Es decir, esa relación de unión con el prójimo, esa... Yo además le pongo mucha culpa a todas estas sociedades, digamos, a estos estados de bienestar, a todas estas sociedades democráticas con muchos derechos dados por el Estado, o por muchos amparos hechos por el Estado. A primera vista, todos lo podemos comprar y ver como algo bueno. Hombre, una persona cuando se quede en una situación de desamparo, tiene una prestación social, tienes un médico gratuito, bueno, porque ya lo has pagado previamente, pero bueno, la educación también se paga con el tema de los impuestos, o sea que me refiero que alguien que no esté contribuyendo puede acceder también a ello. Como todos estos beneficios vienen ya dados por el Estado, y ya te lo pagan, te lo descuentan, que no es un acto voluntario, que no es caridad cristiana, ni generosidad, ni solidaridad, como dice esta gentuza, sino que es directamente un robo, que tú puedes acceder de mejor o peor grado, pero que sigue siendo un robo, que te quitan directamente. Pero claro, como ya se encarga el Estado, yo me desentiendo de mi vecino. Yo veo a mi vecino en malas condiciones, y digo, bueno, ya el Estado está, ya tiene médico, ya tiene colegio, ya está el Estado que le dará una paguita para ello, y yo me desentiendo, porque ya he delegado estas funciones. Y la verdad que me parece realmente, en el tema de la moral, me parece un poco perverso, porque al final te desentiendes, y los actos, y dejas de tener esos actos buenos, porque al final somos buenos, porque hacemos actos buenos, y somos malos, porque hacemos actos malos. Si ya hemos delegado, porque nos lo han impuesto, no tenemos esa capacidad de acción, y nos vamos dejando. Y a mí me preocupa en ese aspecto moral, o ese trasfondo de sociedad, el que este tipo de servicios, que son buenos y que son positivos, porque amparan a la persona cuando está vendida, cuando no tiene ningún tipo de amparo, pero nos hace a nosotros mismos desentendernos del prójimo. Y esa preocupación siempre la tengo, siempre la tengo, y siempre me deja un poquito, me deja frío, con este tipo de medidas sociales. Pero tú fíjate que es la solución mágica que le han dado todo para aplicar su agenda. Eso que ya los marxistas, con lo del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, ya empezaban a remeter contra la familia, y el Estado lo que tenía que hacer era ocupar el espacio de la familia. Pero si te das cuenta, en todos los reciclajes que han hecho sus ideas, sigue siendo lo mismo. Cuando hablan de empoderamiento de la mujer, no dicen que van a emancipar a la mujer del marido o del padre. Dicen que va a depender de la edad de IVA del Estado y de la cuota de género del Estado, y que va a ser el Estado el que se va a encargar de que haya discriminación positiva para que haya plazas para mujeres, y que tienen que tenerlo... O sea, realmente, lo que están haciendo estos postmodernos, estos de la escuela de Frankfurt, los marxistas culturales, es pretender que el Estado se involucre en todos los ámbitos de la vida privada a las personas, porque como lo controlan ellos, o sea, la idea al final que tienen es dirigir completamente tu vida y evidentemente la familia va a ser un obstáculo a sus planes. Porque ¿para qué les vas a comprar eso si no lo necesitas? O sea, básicamente, lo que creen es crear una dependencia muy fuerte de todos estos colectivos, grupos identitarios, el lobby LGBT, el feminismo, esto, lo otro, todos los grupos identitarios que van haciendo. No, no, que me necesitas a mí porque son muy malos contigo, te van a discriminar, no te van a aceptar, no te van a respetar. Ven que yo me encargo de garantizarte todo. Es un perfecto análisis, nada que añadís, Miguel, es la realidad. Y el que no lo quiera ver, como digo yo, es porque es un hooligan de la política y ya está, y de los ideales. Ocasualmente vamos a, hemos tenido, tenemos y vamos a tener siempre gente que va a anteponer pues la ideología. Estabas hablando antes, David, del bienestar del vecino, ¿no? Pero si hay muchos padres que no se preocupan del bienestar de sus hijos, y el bienestar del vecino. Sí, sí, pero... No hay cosa más triste. Yo, mira, yo estos días he tenido que atender a mi madre por circunstancias y te voy a decir que no hay labor más bonita, más agradecida que cuidar de un padre que tanto ha hecho por ti, que tanto se ha esforzado por ti, que tanto se ha sacrificado por ti, no hay labor más bonita. Evidentemente, te quita tiempo y te requiere un esfuerzo, o sea, no es un parque de atracciones, pero no hay labor más bonita que poder atender a quien tanto te ha atendido cuando tú estabas desvalido. Es decir, ya que tus papás han velado por ti porque tuvieras una buena educación, porque no te descarrilaras, porque tuvieras una infancia sana, ¿cuántos de nosotros de pequeñitos éramos conscientes de la situación económica que había en casa? Ninguno. Nos mantenían al margen, nos mantenían protegidos, porque no era el momento, igual que no es el momento de meterle esa sexualidad o esa sexualización a los niños, nos mantenían protegidos de ciertos problemas que no procedían porque no era el momento. Sin embargo, ahora, muchos niños, porque los papás igual ya no tenemos esa precaución o no tenemos intimidad o sin más nos hemos vuelto estúpidos porque somos estúpidos. Los niños, sin embargo, les oyes pequeñitos de, ah, pues mi papá no tiene dinero o mi papá está muy mal, eso en la vida. Antes estaban todos así y ya está, pero no, no te hacían ver esa situación tus padres. Porque no eran... Éramos más felices. Era el momento de ser niño, de ser un niño, de tener inquietudes con niños, que la única preocupación que tenía era si fulanito te había pegado la patada o si la había tirado de la coleta a la menganita y a ver si te dejaba su juguete o si lo quitabas tú rápidamente y salías corriendo hasta que te pillaba y te lo quitaba otra vez. Eso es lo que es ser un niño, esa era la preocupación y en estos momentos pues los hemos, les hemos roto, que al final es robarle la infancia, es un secuestro. Compara una generación con otra, compara la generación de hace 30 años con los niños de ahora, compáralos cuando éramos de jugar en el barrio, yo no veo toda esta problemática que le ven ahora y toda esta historia de la discriminación de los niños, todo esto, hay una diferencia tan grande entre lo que había hace 30 años y lo que hay ahora, tenemos ahora una generación ahora de niños que tienen una asistencia de temas de psiquiatría, de ansiedad, de todo lo que les está produciendo que eso hace 30 años no existía, o sea, no existía, vamos, había una minoría y ahora parece que tengamos todo tipo eso, ¿no?, de mal llamada educación sexual parece que hoy en día el niño sea un objetivo proteger por todo lo que y sin embargo tenemos unos índices de suicidio, de bullying, de ansiedad, de que eso hace 30 años no pasaba, ¿por qué?, ¿dónde está la diferencia?, ¿qué está pasando?, ¿por qué está ocurriendo esto? Fíjate que antes, Salvador, tocaste un tema muy importante y yo creo que tiene que ver con lo que dijiste antes, te viene tu hijo preguntando por esas cosas, pregúntale a tu madre o toma el móvil y lo no apetece ahora, yo creo que viene de la mano porque los niños ¿cómo son?, lo ha dicho antes David, son inquietos, curiosos, preguntan, se mueven, son trastos, son niños, hacen lo que tiene que hacer un niño y ahora la mínima, es que llego a trabajar cansado, no me apetece lidiar con el niño, no me apetece poner mal a jugar porque llego al trabajo y me apetece estar en el sofá un rato con el móvil, los profesores, algunos también han perdido la vocación, no les apetece estar lidiando, ¿qué hacen?, diagnosticado con hiperactividad, pastilla. A ver, yo lo he visto por el confinamiento con los chiquillos que han salido como, estaban mal, no descansaban igual, estaban más rebeldes, necesitaban salir, desfogarse, tener vivencia de niño y aparejado al tema este de le dejo el móvil o no le hago caso, le pongo la televisión o que haga lo que tal, es la otra, lo que va antes de este momento, es salen del colegio, lo enchufo, a las seis gimnasia, a las siete catequesis, a las ocho fútbol y a las nueve viene reventado, le pongo un poco la tele, la cena y si no toma la cena, que se tome un vaso de leche y ya la acabo. Es el proceso, no estoy exagerando nada porque esto lo estoy viendo, a mí me duele ver a los niños, pero claro, como los niños no son míos, son del Estado, que el Estado, no sé, pero me refiero que la situación, esto lo veo y al final, genera una serie de problemas que son nuevos, estrés en niños es una enfermedad nueva, la hiperactividad, pues igual antes no se diagnosticaba, así que es verdad que hay casos de niños que realmente tienen ciertos problemas, que no sé hasta qué punto son propios del momento o antes existían y sin más se les diagnosticaba que era un niño que era un bala o que era muy movido, pero no el índice que hay, no el índice que hay y sobre todo si lo arreglas con medicación ya estás haciendo, estás haciendo dependiente a una persona desde pequeño a estar dopado durante todo el día, entonces esto genera una serie de problemas, no sé, yo a mis hijos hay muchas formas de tratarlo, muchas formas de trabajarlo, pero cuando te toca un niño que es muy movido y que tiene estas tendencias, te requiere a ti que bajes mucho tiempo a bajarlo al parque, a quemarlo, a hacer actividades, a mantener su cerebro despierto y como bien dices, llevo canso de trabajar, evidentemente, y cómo llegaban nuestros padres después de estar todo el día en el campo o en la fábrica o el minero, en la mina, cómo llegaban de jornadas de 14, 16 horas diarias, cómo llegaban, pues llegaban moridos, de verdad, llegaban moridos, pues ahí estaban y se preocupaban, no se tiraban al suelo contigo, eso sí que es verdad que ahora nos tiramos al suelo con ellos, pero me refiero que es ese concepto, es el sacrificio, el sacrificio y el esfuerzo es algo que se lleva desincentivando tanto a nivel estatal, porque lo vemos en lo económico, cuanto más trabajas, más impuestos te meten y menos te compensa tener dos trabajos o meter horas y estatal, pero te lo desincentivan en el colegio, como bien ha dicho Salva, pues oye, da igual que estudies, que no estudies, te va a pasar igual de curso y encima, pues no quiero traumatizarte, no hay que corregirte en rojo, esto ya lo decían hace tiempo, no hay que corregir los exámenes en rojo porque traumatizan al alumno, dónde están sus fallos, o sea, ahora hay una nueva línea de profesores, o desde hace tiempo hay una nueva línea de profesores de estos que quieren, estos adanistas que quieren inventar otra vez la educación como si fuera algo nuevo, que van mucho con el tema de la motivación y no digo que sea mal ojo, pero lo centran todo en la motivación, porque antes había una cosa que era una obligación y una meritocracia, el esfuerzo, el sacrificio para sacar la nota, igual si muy arcaico, pero algo que ha funcionado durante más de dos mil años, un sistema de educación que ha funcionado durante más de dos mil años, tontos no han salido y encima con mejores resultados, igual tan mal el sistema clásico no era, pero como han perdido la figura de autoridad, como bien apuntabas, los maestros y la meritocracia ha desaparecido, pues entonces hay que ir a la motivación y todo es motivar y motivar y motivar. A mí esto me preocupa también porque llega un momento en el que la motivación no es suficiente o el profesor ya está desmotivado y no le apetece motivar porque ya lleva diez años intentando desmotivar y ve que no tiene resultado o que tiene un mínimo resultado y cuando este niño crezca necesita esa motivación o sea, desarrollado creyendo, necesitando, con esa dependencia de la motivación extra. Sin embargo, el sistema clásico lo que aboga es por la meritocracia y el esfuerzo, el esfuerzo para conseguir un objetivo, que es lo que te vas a encontrar luego en la vida real. Bueno, no sé que quieras depender de paguitas y demás durante el resto de tu vida. Por eso, y ahí veo un fallo muy grave y yo discuto mucho con los compañeros de mi mujer con estos temas porque si muchos de estos son con estas ideas modernas y alguna vez que hablas con Tito Elfus y demás que te dejo con estas historias te dan ganas de entrar a cuchillo porque yo creo que algo que ha funcionado no lo intentes arreglar. ¿Qué has dicho algo, Salvador? Una que creo que quieres saber también. Sí que me gustaría aprovechar para que de alguna forma David, pues colocas este enlace que conecta el pin parental. Cualquier padre que esté interesado en llevar el pin parental puede entrar en este enlace. Es un formato PDF rellenable, se rellena con los datos, se descarga, está todo preparadito para que luego puedan llevarlo al colegio. Y de alguna forma pues que sepa que en principio legalmente debiera del colegio informarle ante las charlas y debiera de pedir que se sentimiento. Debiera, siempre digo debiera porque una cosa es el debiera de colegios que lo hacen, pero la verdad que la mayoría de colegios ni siquiera respetan este nombre.